que Hortigosa, que es dirigente de San Lorenzo por ahora, se le pidió la detención por violencia de género. Estas son algunas de las imágenes que Lucila, su mujer, difundió y guardó, muchas de las cuales le transfirió a su propia mamá para que no se pierdan. Y ahora el abogado, uno de los abogados, Roberto Herrera, pidió la detención del dirigente y es jugador de fútbol, Hortigosa. Entiendo que Lucila está en línea y le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos te sentís en peligro? Sí, 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 totalmente. Por eso me he obligado a exponer esta situación. ¿Estás amenazada? Sí, me amenazó. O sea, ahora desde que le hice la perimetral, digamos, no se pudo contactar más a Mendeque las violó, pero, digamos, vía telefónica no se pudo contactar más, desde ese punto no, pero todas las amenazas que me hizo durante estos años ya me las está cumpliendo, porque es gravísimo lo que me estaba haciendo con mis hijos. Es gravísimo. Algunas vimos, pero... ¿Podés contarles, sobre todo porque hay mucha gente que nos escuche y quiere además entender... Ese episodio que vemos ahí, por ejemplo, ¿era habitual que él de repente se abalanzara o te golpeara? Sí, mira, te lo voy a relatar, por ejemplo, ese episodio. Yo ya estaba separada con él hace tiempo, pero él todavía en mi casa porque no se quería ir alegando que no tenía dónde irse, siendo que teníamos tres departamentos vacíos porque se habían vencido los contratos de alquiler. Pero él alegaba que no tenía dónde irse. Digo, bueno, está bien, viste, te reino la paz, le di como más su tiempo, qué sé yo. Pero yo igual tenía que estar presa en mi casa, ¿no? Ya a las seis de la tarde voy a estar en mi casa, no podía hacer nada, un montón de cosas, que ya cuántos más años voy a vivir presa. Entonces ese día yo me fui al mediodía a comer a la casa de una amiga, que era el cumpleaños, estuvimos ahí toda la tarde y ya, tipo seis, me empecé a poner incómoda. Digo, ya tengo que volver a mi casa, ya me voy a dar el ataque de pánico porque ya tenía el problema, así no. Y tipo, mira, mira, decía, bueno, mira, tranquila, estamos acá, o sea, ¿cuál es el problema, me entendés? Claro. Bueno, terminé volviendo como a las doce y media de la noche, yo separado, o sea, digo, ¿cuál es el problema, no? Me estuve hace un domingo en mi vida, el señor había salido el sábado, todavía no había vuelto cuando yo me fui, los chicos habían quedado con la niñera, yo les mandé comida a un restaurante muy bueno acá y cuando llegué me empezó a hacer toda esa escena, me empezó a decir que yo estaba loca, que era una puta de mierda, que, perdón por la palabra, ¿no? Que me había vuelto loca, que estaba completamente ida, que a mí me tenían que internar, que bla, 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 un montón de barbaridades, ¿entendés? Y a mí me empezó a increpar y lo de siempre. ¿Te llegó a pegar trompadas en el rostro? Sí, un montón de veces, trompadas, patadas, lo que te imaginas. ¿Patadas también? Eso no es nada, ese video es lo más naif de todo, no es nada. Lucila, y ahora, obviamente, Roberto Herrera lo que hace es pedir la detención porque violó esta restricción de 300 metros. ¿Qué fue puntualmente lo que pasó? Porque tengo entendido que también, por ejemplo, rompieron las llantas de tu auto, que esto pasó en los últimos días. ¿Cómo la estás pasando? La llanta del auto me la apuñalaron. Yo ahora estoy usando un auto que me prestó una amiga porque no me quiero trasladar en mi vehículo porque me entendés como para camuflarme, digamos, ¿no? O sea, en otro auto. Y después, no me acuerdo, perdón, lo otro que me había dicho. A ver, ¿cuál fue la última violación? Esta perimetral, que es a 300 metros, y por la cual tu abogado pide la detención. Y eso habrá sido hace como un mes, no recuerdo. Está igual la denuncia hecha, donde está bien la fecha. Habrá sido hace como un mes. Lo que pasa es que él toma conocimiento, nuevo estudio, ahora, cuando yo me pongo en ellos, y bueno, obviamente. Hay un material, no lo vamos a emitir. ¿Él es cercano al uso de armas? Jamás, tu ex murido. Sí, bueno. Tiene una denuncia. Él, mirá, esto que es más de la violencia de género, me mandó a hacer un allanamiento a mi casa. Yo soy una persona que nunca jamás en la vida tuve un problema con la ley. Jamás, jamás. Me mandó a hacer un allanamiento a mi casa. Sí. Un allanamiento. Denunciándote a vos, claro, ¿no? Para lograr ese... Tengo dos armas de fuego, porque soy legítimo usuario absolutamente todo de curso legal. Ajá. Me mandó a hacer un allanamiento a buscar estas armas, que cuando me viene a allanar, le digo, no hay ningún problema. Son estas, te doy la documentación. O sea, ningún problema. Ningún problema para con la policía, para con los que vinieron a hacer el allanamiento. ¿Me explico? Ok, esto está acá, esto está así, ¿no? Pero, obviamente, que el daño mental que eso me hizo, mi hijito de seis años viendo todo eso, de la policía en casos, es traumático. Él también tira, es tirador, tiene tenencia, aportación. Y la demanda que hace él, cuando me manda el allanamiento, él dice que él tiene miedo de las armas. Sí. Y bueno, les he demostrado, les demostró a ustedes que miedo no tiene. No, no nos olvidemos, sin ir más lejos, que él tiene una denuncia y quedó imputado por amenazar a una persona que era del fuego. Exactamente, por arma del fuego, pues le debían las patentes. Y este señor iba al polígono, no ponía a practicar. Es muy bueno lo que aporta Jenny, porque él tiene un antecedente, tiene una condena, con lo cual, yo no sé si la justicia la va a tener en cuenta a la hora de analizar este pedido que hace tu defensa, que es la detención de Néstor Ortigosa. ¿Pensás que va a ocurrir? No sé, no sé. Pero, o sea, a la vista está, y hay pruebas, y está clarísimo, que el señor es súper violento. O sea, yo no entiendo como que la justicia o las personas que están a cargo de esto son tan inocentes que dudan de la veracidad de mis dichos. O sea, a la vista está, tiene una condena esta persona, por ahí a la casa de un señor con un arma amenazarlo. Están los videos del tipo... Pero además, este video, por ejemplo, este que patea, este te patea a vos, y esta es una... Hay uno que es una trompada que se ve a la cámara directamente. Es muy fuerte por la imagen. Y así era el diario Convivir con él. ¿Durante cuánto tiempo? Trece años, no. Yo estaba presa, tenía que hacer todo lo que decía él, como él decía, tenía que tener la comida en tiempo y forma, porque si no lo sabes, el descontrol que se armaba. No sé, no hay manteca, ¿me entendés? Era como una esclava. Trece años de violencia, ¿estás diciendo, Lucila? Una esclava. Privación de la libertad, reducción a la servidumbre, lo que te imagines. No, 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 la edad media. ¿Trece años de violencia, estás señalando? Trece años de violencia, sí. Yo desde que estoy embarazada que sufro violencia. Embarazada, que a mí me llamaban y me amenazaban. Gente ha llegado a este señor que me decían que iban a venir a mi casa, me decían el nombre de la calle, la dirección, a pegarme una patada en la panza. No. Terrible. Escuchame, ¿y drogas? ¿Drogas en el medio, como para agregar un condimento muy... Drogas en el medio, porque el señor desde que dejó el fútbol, no sabés, se descontroló alcohol todos los días, desde la mañana hasta la noche. Inconvivible, un asco, no, no. Inconvivible, inconvivible. Y en el medio de tus hijos, que te quería preguntar, ¿cómo están? Pero ahí en el video está, ahí en el video se ve, el alcohol, más cosas. Y tus hijos, hoy en día, ¿cómo están? Porque, a ver, todo esto está pasando... No puedo hablar de ellos, lastimosamente, porque me encantaría exponer toda esta situación que es gravísima. Pero lastimosamente, no puedo exponerlo. Pero es gravísimo. Y no, muy mal están mis hijos. Muy, muy, muy mal. Bueno, Lucila, te agradecemos. ¿Te llama la atención que siga trabajando en San Lorenzo Almagro, que se siga moviendo como si no tuviera ningún problema? No sé, eso es un tema de él, de su trabajo. Entiendo que le pidieron que se renuncie, porque, obviamente, creo que nadie quiere, en su lugar de trabajo, una persona con este tipo de comportamientos. Pero bueno, eso es un tema del trabajo de él y la verdad que... Correcto. Disculpame, pero no... No, no, está claro, está claro. Hay un comité de ética que ahora nombraron en San Lorenzo hace pocos días para analizar el caso. Él tuvo un encuentro con el presidente y no quiso irse. Lucila, por supuesto que vamos a seguir tu caso, que es el más preocupante e inquietante a esta altura. Gracias por este contacto. Se los agradezco a ustedes, muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lucila, la denunciante del ex...